En este caso voy a empezar por Melanie, esperen que acá también tengo el machetito de la presentación. Melanie Tobal es fundadora y directora general de Publicitarias, una organización que desde 2017 impulsa la diversidad y la perspectiva de género en la industria de la comunicación y que hoy tiene embajadoras en Argentina, Chile, Perú, México, Guatemala, República Dominicana, Ecuador y US Hispanics. Actualmente es cofundadora y directora general creativa de Hermana, la primera agencia de publicidad argentina nacida desde la perspectiva de género, directora creativa en posta, productora de podcast líder de Argentina y es la creadora y conductora del podcast Acabar. En su casa viven más gatos que humanos, aunque es muy buena imitando perros, espero que ahí no haya lío con sus gatos. Es muy fan de Britney, ahora si querés tómate unos minutos Melanie para hablarnos de qué opinás sobre la moda Free Britney. Y a los 11 años fue la superestrella de la semana cantando Ups, I Did It Again en un programa de Disney Channel. También es influencer de ramen y gran cocinera de ramen, Begui. Bienvenida Melanie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Es gracioso porque cuando te pasé esos datos random, no sonaban tan ridículos como cuando los estás leyendo. No, y mirá que guardamos los que me dijiste son ridículos, estos guardalos, así que estuvimos bien, estuvimos bien. Bueno, presento ahora a nuestro otro invitado que es Ricardo Kohler. Ricardo es médico, fotógrafo y periodista. Sus notas, fotografías y ensayos sobre sus experiencias con sociedades matriarcales, poliándricas y poligámicas han sido publicados en diversos medios argentinos y del exterior. Fue fundador y director de la revista cultural La Mujer de mi Vida. Publicó además los libros Ser una Diosa, Eterna Juventud, Felicidad Obligatoria, que lo fui a buscar hace poco y no lo estoy consiguiendo en librerías. Mujer de muchos hombres, hombres de muchas mujeres y a corazón abierto. Ricardo viajó y vivió en el último matriarcado que queda en el mundo, que es la comunidad china de los Mosuo. Y entre otras cosas, lo invitamos para que nos cuente cómo es una sociedad en la que las mujeres están al mando y cómo es el rol de la mujer en el arte y la creatividad. Gracias Ricardo, que prefirió guardarse sus detalles más personales para no pasar esta vergüenza que dice que pasó Melanie. Pero nada, queremos conocerlos un poco más allá de la presentación formal. Hola Ricardo, bienvenido oficialmente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias nuevamente a ambos. Realmente un placer. Como siempre, creo que disfruto mucho en esta previa y le contamos al resto que ya tuvimos un par de charlas y siempre nos va a pasar los mismos, nos va a quedar corto el tiempo. Así que trataremos de sintetizar en algunos minutitos las cosas que creemos más importantes. Y un poco para romper el molde, tratamos de empezar siempre con esta pregunta. Nos encanta coleccionar definiciones de creatividad. Así que queríamos preguntarles a ustedes si tienen alguna definición de creatividad que les guste. Empiezo por Melanie. A mí me gusta definir a la creatividad como catarsis. Me parece que la creatividad siempre ayuda a sanar, por más que, no sé, en mi caso que trabajo en publicidad, igual he hecho muchas cosas que no tienen que ver con publicidad, pero por más que estés trabajando en pensar algo que no tiene nada que ver con vos, siempre le vas a poner algo personal que te va a dejar algo nuevo, te va a ayudar a sanar algo adentro tuyo y va a ayudar a sanar a otras personas. Así que esa es mi definición de creatividad. Bien, bien. Me encanta. ¿Ricardo? Creo que es algo que no existía, que comienza a existir. Que hasta ese momento no era registrable, de repente aparece. Más allá de que es un abrazo personal, que implicó, la creatividad implica un proceso muy particular, que después en todo caso comento, creo que es eso. Si querés te comento ahora qué se implica para mí. Dale, 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 vos dale, dale, que acá no hay... O sea, yo tiro los disparadores, pero después vamos charlando y vayan comentando lo que quieran. Sí. El proceso para mí tiene una particularidad, que es tener que diferenciar lo que los demás esperan de mí, o lo que yo creo que puede funcionar, o lo que yo creo, a lo que yo aspiro, con lo que realmente quiero. Y es muy fácil decir, uno tiene que hacer lo que uno quiere. El problema es saber qué es lo que uno quiere. Eso es un poquito más complicado. Y en general, yo cuando comienzo un libro, tengo dos problemas. Uno es problemas. Uno es la temática del libro, y después cómo esa temática se sostiene en el tiempo. Porque un libro puede tardar un año, dos años, tres años. Y tenés que tener combustible, cómo para llevarlo adelante. Y me es muy difícil, muy difícil poder diferenciar, encontrar esa cosa mía propia, esa pregunta, siempre cuando empiezo un libro, empiezo con una pregunta. El libro de las mujeres, claramente, es un libro que pregunta sobre la feminidad. Me tuve que ir a vivir a China, para intentar responder. El libro de la Dios es una pregunta que tiene que ver con la religión. O el de las mujeres de muchos hombres. Yo viví en una sociedad en donde las mujeres tienen cuatro o cinco maridos. Entonces, más allá de lo que puede significar la libertad, y de que a las mujeres se las castiga de una manera diferente a los hombres, quería saber qué significaba subjetivamente para una mujer acostarse con cuatro hombres a la vez, por más que sean diferentes días. Y cada vez que yo inicio un proceso, lo primero es encontrar esa pregunta que tiene que ver conmigo y aceptarla. Por ejemplo, ahora yo estoy escribiendo una novela, y yo digo que después de escribir tanto sobre mujeres, la verdad que el tema de las mujeres me dejó de interesar. No me importa más. Pero cuando escribo, vuelvo al mismo lugar. O sea, aunque sin darme cuenta, vuelvo a insistir con los personajes, o con la temática, o con las preguntas que tienen que ver con eso. Entonces, en un momento dado es, amigate con eso. Y cuando te subís a eso, que te empuja, que es evidentemente inconsciente, que tiene que ver con la pregunta, que tiene que ver con el deseo, eso tenés combustible para rato. Ahora, cuando vas al otro lado, y querés escribir o hacer algo, porque suponés que eso va a funcionar, o porque suponés que eso es bárbaro, o como suponer que eso es ideal, es lo mismo que si yo quisiera convertirme hoy en bailarín clásico o estrella. No va a funcionar. Y al otro lado, porque no me interesa. No es algo que tenga que ver conmigo. Entonces, el otro sí es un motor constante. Eso es lo que yo pienso. Me encanta la pregunta como motor. Pregunta y deseo creo que es una combinación muy potente para poner a funcionar la creatividad. La otra pregunta que charlamos un poco y queríamos hablar era ¿Qué pasa con esto que tengo acá ahora de fondo? Porque hay un momento en el que uno, o en tu caso, te haces la pregunta, y tenés ese motor y ese deseo, pero que tenés que después enfrentarte a ese ojo en blanco, que en tu caso es escribir. ¿Qué pasa en ese proceso? No sé si es literal que te sentás y empezás a escribir, o lo que escribís ya está medio en tu cabeza, y algunos escritores confiesan que medio que ya tienen sus libros en la cabeza y simplemente se sientan a escribirlos. Hace poco leí el Zaratustra de Nietzsche, creo que él habla de que estuvo como muchos meses, ya tenía el libro en la cabeza y en tres días lo escribió, porque ya lo tenía. ¿Qué pasa en tu caso con esta ojo en blanco? ¿Qué te genera? ¿Qué es este temazo para los que trabajamos en creatividad? La ojo en blanco no es siempre lo mismo. Yo voy a contar una experiencia muy clara que yo tuve con ese tema. Yo estaba escribiendo el libro de la diosa, ya la había ido a ver una vez, o sea, yo me preguntaba cómo era el trato con una diosa viva que tiene 14 millones de pies. ¿Qué significaba eso? Y entonces estoy escribiendo el libro, y en un momento dado me encuentro con la ojo en blanco. No podía seguir, no podía seguir, no podía seguir. Y ahí se presenta una cuestión que es muy negrótica, que es el tema de la mortificación. Cuando uno tiene una ojo en blanco, es un momento fantástico para mortificarse. Y uno sufre, y sufre, y sufre, y sufre, y sufre. Lo que a mí me pasó realmente en ese momento era que tenía que leer. Y quería escribir sobre algo, sobre lo que no sabía. O sea, me puse delante de la computadora. Empecé a escribir sobre algo que no tenía la menor idea. Entonces, justo fueron las vacaciones. Me acuerdo que había alquilado un lugar para ir, y compré una cantidad de libros sobre el tema de la mortificación, y lo pasé todas las vacaciones de siempre. Cuando terminé de leer, eran como 10 volúmenes, me senté, y se me fue el problema del ojo en blanco. O sea, el ojo en blanco tiene muchas veces que ver con que uno no sabe lo que va a decir, sin embargo piensas que el talento, que las musas, o sea, no se hace mucha fantasía en eso. Segundo, porque no quiere escribir, no quiere escribir, no escribas, o sea, espera el momento en que sea eso. Y la otra es que, sí, que hay veces que uno tiene un lector en la cabeza, quien te va a leer, que te está juzgando todo el tiempo. Y ahí volvemos al problema de la creatividad. Si uno va a escribir, subido a lo que uno quiere hacer, o si uno siempre va a pensar en los ojos del otro. A mí a veces me hace, como se me hace muy bien, es una pavada lo voy a decir, leer escritores muy malos que les ha ido muy bien. Entonces, cuando yo leo eso, este tipo de fenómenos, la prosa es una porquería, está sobrevaluada, digo, casi, no para adelante. O sea, se te cae el ideal, o sea, se te va esa cosa angustiante, esos ojos que te están mirando todo el tiempo, que son realmente problemáticos, cuando uno está solo y sin una... O sea, cuando realmente tiene que... Esto es un proceso para cualquier... de soledad y de validarse a uno mismo, cuando se te van esos ojos que te están mirando y ves que a otros les fue bien, podés ir para adelante. Así que, ojo con la mortificación, cuando uno tiene la hoja blanca. Ay, es tremenda, creo que es tremenda. Es una de las principales barreras que tienen la mayoría de los creativos cuando te pones a hablar. Y lo han pasado, creo que todos. También leía una biografía de Da Vinci y Da Vinci decidía dejar proyectos porque no se bancaba, que no sean lo perfecto que él esperaba que sean. Y los abandonaba. Y estamos hablando de Da Vinci. Melani, ¿a vos qué te pasa con esto de la hoja en blanco? Y ya que estamos, te meto este otro tema que decía Ricardo, que es... ¿Qué te pasa cuando trabajás en creatividad para otros que te contratan? Entonces ya no es una creatividad más libre o más artística, sino que tenés como esta mirada del otro casi obligatoria. Yo creo que ahí, primero, y acá coincido en lo que decía Ricardo, que no todas las hojas en blanco son la misma hoja en blanco. Y me parece que ahí también es clave cuando estás frente a una hoja en blanco intentar entender de dónde viene esa hoja en blanco, para ver de qué manera abordarla. A mí, digamos, lo que me pasa tanto trabajando para otras personas como trabajando para mí, justo me encantan los consejos de Ricardo y me súper sirven porque estoy escribiendo mi primer libro en este momento también. Entonces me pasa que hace varios meses escribí el primer capítulo y no escribí más. Claro. Y no escribí más. Y lo que sucede con esto es, y que no me pasa con otros proyectos, porque con otros proyectos son cosas que son para otras personas, ¿no? Entonces como que me encuentro ante una cosa de estoy todo el tiempo haciendo cosas para las y los demás y qué pasa, que me dejo a mí para lo último, ¿no? Y acá sumo una cuestión más que es muy puntual de la perspectiva de género y de la situación que vivimos las mujeres, es que también para enfrentarse a una hoja en blanco y para poder tener una hoja en blanco hay que tener tiempo. Y eso es algo que nos escasea a la mayoría de las mujeres. Porque las mujeres estamos, para empezar, siempre tenemos que dar como mucho más. De esto voy a hablar después cuando hablemos de matriarcado, ¿no? Y de liderazgo. Pero las mujeres siempre se nos exige mucho más que a los varones. Es como que siempre tenés que poner todo el tiempo a prueba y tenés que andar demostrando que lo que vos estás diciendo, lo que vos estás escribiendo, lo que vos estás creando, está buenísimo o está bien o es una cagada pero que no tiene nada que ver con ser mujer, ¿no? O sea, simplemente porque sos una persona creando. Y además, tenemos una cuestión de que por una cuestión de tareas de cuidado y de crianza y un montón de cuestiones, cuidamos de todo lo que tiene que ver con otras personas, menos con nosotras mismas. Y hay algo muy clave ahí que es también que escribir también tiene que ver con autocuidado, o sea, poder darte el tiempo para escribir porque es algo para vos, es algo que te nutre o es algo que tal vez lo estás haciendo para ganar plata, qué sé yo, o sea, no hace falta que sea algo porque te nutre, porque te llega, nada, ¿no? Tal vez es algo que tiene que ver con, no sé, una oportunidad laboral o de negocios o lo que sea y tenés que tener el tiempo para sentarte a escribir y conozco mujeres tan, 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 tan entosas que no tienen ni un segundo para poder sentarse a escribir esas ideas maravillosas que charlamos un montón en conversaciones todo el tiempo, entonces quería sumar la variable tiempo y después yendo por ahí a más cosas personales de cualquier persona, ¿no? O sea, no solo personales mías, sino que otras opciones, otra cosa a identificar de la hoja en blanco para mí es un poco como cuando no sé si les paso, estoy trayendo mucho terapia, voy a tener que hablar en terapia de esto, pero vieron cuando por ahí hay una sesión de terapia a la que no querés ir porque en la anterior hablaste de algo que te re dolió, un poco eso, ¿no? ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es esa barrera que también te estén pidiendo avanzar en la hoja en blanco? O también, ¿cuál es ese motivo del que no sabés? Entonces, mis dos opciones para abordar la hoja en blanco siempre son opción uno, o sentás el culo en la silla, te armás ese tiempo, sea como sea, y le decís a todas las personas a tu alrededor, por favor, no me manden un mensaje, no me llamen, no hagan nada, y te pones a profundizar, a investigar, porque, digamos, el conocimiento, la curiosidad, y las preguntas, y las respuestas son claves también para, justamente, para llenar el contenido de esa hoja en blanco. Y la opción dos es, si eso no te salió, o si tal vez, no sé, sentís que no es la solución a esa hoja en blanco, la otra opción tiene que ser levantarte e irte a hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con esa hoja en blanco, porque si no, te vas a quedar enganchado o enganchada en ese proceso donde no estoy poniendo nada, no estoy poniendo nada, y lo único que vas a lograr es sumarte presión en tu cabeza, sumarte malestar, que eso no va a solucionar ninguna hoja en blanco, y además no vas a escribir nada, entonces tenés como una doble cosa, aprovecha para hacer otra cosa que te nutra, y te va a liberar la cabeza de ese peso, y probablemente la próxima vez que abordes esa hoja en blanco vas a estar con una postura mucho más fresca. Sí, la procrastinación ganó mala fama el último tiempo, pero lo vinculo un poco con lo que decís de la necesidad también de tener tiempo, tiempo al pedo, tiempo de ocio, para después poder encarar ese proceso creativo sin tanta presión. Sí, no sé si al pedo también, porque para mí el ocio no es estar al pedo, porque es algo que nos nutre y es algo súper valioso para la cabeza, que es nuestro instrumento de trabajo, entonces necesitamos el ocio para poder seguir trabajando, para seguir escribiendo y para poder seguir creando, entonces también como poder sacarle eso, porque a mí también me costó mucho pensar el no estoy haciendo nada productivo cuando estoy leyendo, o sea, por ejemplo, a mí lo que más me distragó en el último tiempo fue leer a Mariano Enríquez, y fue como, me volvió a enamorar de un montón de cosas que yo me la pasaba leyendo teoría feminista, y vino mi marido y me dijo, ¿por qué no lees otra cosa? porque estás trabajando en esto y después cuando estás descansando estás leyendo esto, dije, che, la verdad que sí, capaz, por ahí eso puede servir, y empecé a leer cuentos y novelas y ahí fue como, volvió, volvieron las ganas de escribir y de hacer. Sí, tal cual lo del ocio, cuando lo decía y me lo decías, nos pasa eso, como que vivimos en una sociedad que nos exige tanto el concepto de productividad, pero bueno, cuando venga el tema de capitalismo, seguramente abarcaremos mucho más en profundidad este tema también, que nos aqueja a la gran mayoría. Bueno, gracias Melanie, y ahora sí, quiero pasar tal vez al capítulo que más nos convoca hoy, más allá de que obviamente nos interesa muchísimo y nos enriquece mucho conocer a ustedes propiamente dicho como creadores, creadoras, y como gente que está haciendo cosas buenísimas, que es matriarcado. Ahí le pedimos a Ricardo y a Melanie que simplemente nos podían hablar cinco minutos un poco con tema abierto. Me gustaría empezar con Ricardo que cuente lo que dé en estos pocos minutos sobre su experiencia de haber escrito ese libro, de haber vivido en China, lo que significa y empezar a desterrar, me adelanto un poco a lo que venía, a estas que surgieron en las charlas que tuvimos previamente, a deconstruir o a desmitificar algunas frases hechas como que las sociedades matriarcales por ejemplo son mejores, pero nada, Ricardo, todo tuyo, tu ratito para contarnos sobre esto. Bueno, primero sí son mejores. Perfecto. Es una ilusión, son mejores. Lo que pasa es que por ahí no sé si son posibles hoy por hoy. Primero quiero establecer una diferencia muy importante que tuvo que ver con el viaje, que fueron varios viajes y yo en realidad viví en diferentes sociedades matriarcales. Y al final voy a contar un poco qué es lo que está pasando ahora. Yo quería saber cómo era una sociedad donde las mujeres tuvieran todas las oportunidades, donde jamás pudieran quejarse de que el hombre las domina, de que no tuvieran que hacerse valer porque ya valen, para que sepan el apellido que se usa es el de la madre, se vive donde la mujer elige, la única que hereda es la mujer y además cuando estás ahí te das cuenta en dos minutos quién manda. Porque cuando se te acerca una mujer te levanta el pecho, te grita un poquito, los hombres caminan un poquito por detrás, o sea, claramente es una sociedad donde manda. Entonces yo quería ver qué era lo que quedaba, o sea, porque hay una hay una diferencia que es capital para diferenciar este tema que es la mujer de lo femenino. Y son dos cosas que no tienen nada que ver, porque una mujer puede, y es lo que está pasando, como se llama, reivindicar y conseguir todas las posiciones y igualarse en la sociedad, pero tiene que tener mucho cuidado, mirá, me voy a dar consejo justo, que es algo que lo tengo que hacer, con no hacerlo a la manera del varón, o sea, al lograr equipararse con el hombre, no hacer lo mismo que hacen los varones. La pregunta es qué es lo que hacen los varones y qué es lo que hacen las mujeres, que es un tema muy complejo. Entonces yo pude, viviendo en el maltracado, por ahí sacar alguna conclusión sobre qué es lo que se mantiene como femenino en la sociedad de maltracadas. Una es la ausencia absoluta de violencia, o sea, no hay violencia de ningún tipo, pero aparte es una falta de violencia muy diferente a la que nosotros, no es porque uno se retiene y no ejerce la violencia porque es irisado. No se siente de forma violenta. La otra es la relación con el dinero y la competitividad. No existe. La otra es la cuestión del amor y la sexualidad. Y a mí me parece que ahí hay un punto que es capital de cómo se quiere, cómo se ama y cómo se une una persona a otra en el maltracado. Que no tiene nada que ver con cómo lo hacemos nosotros. Y sin embargo les funciona, les funciona fenógeno. O sea, yo siempre cuento que una cosa que siempre me llamó la atención es que las mujeres nunca quieren casarse en el maltracado. Y ellas dicen algo que tiene razón, que dice que la vivencia durante mucho tiempo compartiendo la economía, la sexualidad, la familia, termina deteriorando la relación amorosa. Y un poco de razón tiene porque si uno se pregunta cómo se llama, cuántas familias o cuántas parejas uno conoce después de estar 30 años siendo fieles, se desean, se mantienen a gusto, se quieren estar enamoradas, se van a dar cuenta que son muchas menos de las que le van con el amor. Eso tiene relación con un par de cosas más. Pero bueno, entonces ya el tema de la familia, la sexualidad y el amor es muy presente, es una cosa que está muy presente. Y además ellos lo hacen, lo logran a través de un sistema de relacionarse, que es el matrimonio andante, en donde el hombre siempre visita a la mujer, pasa la noche con la mujer y después se vuelve a su nacer. No existen los padres, uno, cuando la mujer queda embarazada no le importa de quién queda embarazada, porque cambian mucho de pareja, mientras no están enamoradas, mientras no están en una relación estable, cambian mucho de pareja, quedan embarazadas, no necesitan esa diferencia. Y es muy interesante saber cuándo se dan cuenta, cómo se dan cuenta de que están enamoradas. Y ellas dicen, porque con este hombre puedo hablar. Claro, porque si uno se pone a pensar, la sexualidad es una cosa bastante sencilla, el ser humano va a estar más o menos afín y tener relaciones. para tener hijos ni siquiera hace falta estar enamorado, para tener una relación tampoco. Mucho más difícil es lograr una pareja a la que uno se quiere, a la que está enamorado y se le sea sexualmente. Esa es una cosa muchísimo más compleja, muchísimo más elaborada y muchísimo más moderna, que no tiene nada que ver con yo me apuesto con quien quiera. Que está perfecto, o sea, no tengo ninguna idea moral sobre eso. Pero eso no es una evolución. Una evolución es el amor. El amor sí, el amor y la pareja es una cosa más ilusionada. Tampoco significa que uno tenía que optar por la opción más ilusionada, porque puede pasar los fenómenos de otra manera. Pero bueno, se cumplieron los cinco minutos. No, 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 estamos disfrutando de tu experiencia. Tengo un montón de preguntas. ¿Cuánto tiempo viviste en esa sociedad? Fui varias veces, además fui a muchas otras. Y habré estado en total dos meses, más o menos. Es muchísimo. Es una barbaridad. Me impresionó, entre otras cosas que contabas en esto que decías recién, que te propusieron tener hijos, como a quien le proponen salir a dar una vuelta, jugar un partido, no sé, cualquier cosa, como esta gran diferencia cultural entre el peso que significa para nuestras sociedades occidentales tener un hijo y a vos te lo propusieron así como tengamos un hijo. No pasa nada si después no lo ves. Claro, claro. Lo que pasa es que yo tengo hijos y me es imposible pensar la vida sin verlos. Claro. Sin tener alguna relación con ellos. Y ellos, cuando yo les dicen mira, módete un hijo con vos, que aparte la invitación al sexo es una cosa bastante frecuente en la sociedad de este tipo. Si después no lo voy a ver, yo vivo a muchos kilómetros de instancia y ella, cuando yo les explicaba que quería ver a mis hijos, no me lo entendían. Claro. No entendían porque aparte ellas piensan la familia de una manera diferente. Ellas piensan la madre, las hermanas, los hijos e hijas de la madre y los únicos varones son los hermanos de la madre. No hay padres. Lo raro de esto que es una cosa que me encontré con muchas frecuencias en sociedades donde las mujeres tienen el mando es la fuerza que tiene la familia. Para que sea más claro voy a contar mi experiencia sobre las sociedades donde una mujer está casada con cuatro hombres. Yo viví con ellos un tiempo, y una vez que entraron en confianza viene una y me dice quiero decir un piano, quiero decirte que tu sociedad son gente muy irresponsable. Y escuchame, vos vivís con cuatro tipos, yo soy irresponsable. Y me dice sí, sí, vos sos irresponsable porque me dice para que un chico viva bien, para que crezca y tenga una familia segura y siempre haya dinero y protección, se necesitan por lo menos cuatro padres. O sea, si vos, ¿cómo se llama? Si una mujer se casa solamente con un tipo, es irresponsabilidad porque eso, si se divorcia o el hombre se muere, la familia se terminó. Lo mejor es como hacemos nosotros cuatro maridos. Claro. Y anda a discutírselo. Claro, total. Y anda a discutírselo porque tiene razón para que la familia dure y para que el chico, como se llama, sea protegido, lo mejor son cuatro maridos. Y cuando entrevistás a los pibes, te das cuenta que no son, no están locos, que no son pibes que andan dando vueltas todo el día, que son pibes bárbaros, divinos, que tienen una buena relación con la familia, que creen, y las, por una cuestión de herencia y demás, las familias son mucho más sólidas, tanto en el matriarcado, cuando la gente no se casa de la manera que nos conocemos nosotros, las familias son mucho más sólidas, duran más tiempo y son más productivas según la mi gente. Ahora, con nuestra subjetividad no es tan fácil. Porque cuando se produce un cambio, no es solamente que se produce un cambio en las formas, donde se establece una ley, en donde las cosas a partir de horas tienen que cambiar la manera de pensar y la manera de sentir básicamente. Y yo no me bancaría cuando se llama tener una mujer donde me dice no, hoy no puedo porque voy a dormir con tiruro. Mañana tampoco y quiero después decir. Claro. O sea, como que la sexualidad no deja marca o pasa líquidamente. Así que me parece que en ese aspecto la familia se opone, opone, no es que se opone, pero pone en jaque y debilita la relación amorosa y al revés. Cuando uno establece una relación amorosa con una sola persona en un camino por mucho tiempo tiene que saber que es una relación de pronóstico inestable. Para algunos suertudos y el que la vive y la logra sería fantástico. Pero que no es lo habitual. No es lo habitual. Pero vale la pena. Por lo menos para nosotros vale la pena. Qué alucinante descubrir mundos que uno siquiera creo que me pasa a mí y nos pasa a la mayoría siquiera se imagina que pueden existir. Como que nuestra concepción cultural llega hasta ciertos límites. De hecho, hoy estamos hablando de nuevos tipos de familia pero que todavía son muy distantes a lo que estás contando. Mirá un dato. Cuando se armó la idea de familia nuestra habrá 200 años 300 años cuando la civilización empezó a cambiar. En ese momento la gente tenía un promedio de vida de 35 años. ¿Qué pasaba? Se casaba cuando tenía 17-18 años y a los 35 se morían. ¿Cuánto duraban los matrimonios? 14 años, 15 años. ¿Cuánto duran ahora los matrimonios? 14-15 años. Entonces estamos estableciendo un tipo de relación cuando el promedio de vida era 35 hasta antes de los antibióticos básicamente. Ahora la gente vive el doble. ¿Cómo se para estirar una relación que funcionó bien durante 15 años porque te morías antes y porque eras todo el tiempo joven cuando se vive 70-80 años? Hay algo que se desacomodó. Entonces no es como se llama que solamente que a uno le va mal y va cambiando las relaciones sino que se vive más tiempo y todavía no nos acomodamos a eso. Hay un montón de factores que tienen que dar a eso. A mí me paró la pandemia no sé yo iba a volver a viajar me tratando porque en un proyecto que tiene que ver con eso. Pero bueno. Bien, gracias Ricardo. Melanie, contanos un poquito creo que habías preparado algo si querés compartir pantalla todo tuyo. Dale, ahí las comparto. Yo estaría escuchando igual a Ricardo 3000 horas. Sí, ¿no? Y aprovecho para decirle lo que no le dije en las reuniones anteriores que es que tengo todas la mujer de mi vida acá en mi casa y era mi revista favorita. Bueno, poco a mí lo que me pasó cuando me invitaron a hablar de matriarcado es que dije ¿están invitando a Ricardo que vive en un matriarcado? ¿Qué voy a hacer hablando yo de matriarcado? que vive toda mi vida en un patriarcado y que todo mi trabajo justamente se trata de buscar terminar con el patriarcado pero nunca pensé en que el patriarcado perdón que el matriarcado sea la solución al patriarcado ¿no? Sino que buscamos una cosa distinta desde el feminismo y ahí me puse a pensar ¿no? ¿cuál es esta de lo que sí puedo hablar que es cuál es la noción del matriarcado y del liderazgo de las mujeres en la cultura pop y en el imaginario popular ¿no? Y que es una cosa que a mí la verdad que generalmente también como que me molesta ver estas cosas ¿no? Es como que lo opuesto al patriarcado y supuestamente lo que quieren las feministas es un matriarcado ¿no? y la realidad es que justamente ser mujer no asegura perspectiva de género que es lo que para lo que yo trabajo ¿no? O sea cuando imaginamos mujeres liderando y ya lo dijo Ricardo hay un montón de cosas que no suceden como un montón de cuestiones relacionadas a violencias que tienen que ver justamente con la dominación o el sistema patriarcal pero por otro lado justamente contaba que hay varones agachando la cabeza mujeres digamos como erguidas incluso como gritándoles un poquito cuando les hablan ¿no? Y la realidad es que tampoco esa es mi visión de un mundo en el que me gustaría vivir y esto lo digo yo de nuevo ¿no? Siendo una persona nacida criada y crecida en un patriarcado ¿sí? Justamente en una sociedad patriarcal que es de la que voy a hablar yo ¿sí? Las mujeres los varones y todas las identidades de género crecemos en este tipo de sociedad y en este tipo de sistema que en la mayor parte del mundo es capitalista y patriarcal ¿sí? Entonces dentro de este sistema si vos no incorporás perspectiva de género capacitaciones o empezás a ver el mundo desde una mirada más empática y teniendo en cuenta cómo las oportunidades son distintas para la mayoría de las personas y para las distintas personas cómo van distintas distintas cuestiones van impactando en las oportunidades y los privilegios que tienen si no tenés esa visión lo más probable es que aunque seas mujer ejerzas liderazgos que pueden llegar a ser terriblemente violentos o en el caso de la publicidad que es donde me voy a cifrar yo crees campañas terriblemente machistas porque conocí un montón de mujeres líderes genias mega creativas que hicieron campañas que son terriblemente machistas y violentas ahora en paralelo tenemos perdón cuestiones como estas cifras la cantidad de mujeres liderando y en la industria de la publicidad que es en la que trabajo yo pero seguramente si lo trasladan a muchas industrias creativas se van a encontrar con que el porcentaje de mujeres liderando es bajísimo en Argentina por ejemplo es el 4% solamente el de directoras creativas y acá estoy yo en una foto que muestra muy bien esta situación y la grafica esta foto es del 2015 y tengo la suerte de tener un souvenir del momento en el que se me ocurrió crear publicitarias y es esta foto en este instante nació publicitarias o sea año 2015 era jurado había 17 varones y yo era la única mujer esta foto hoy en día un poquito cambió pero así todos seguimos viendo de hecho esta semana en Córdoba la asociación de agencias publicó una foto donde eran todos varones entonces esto sigue sucediendo con lo cual si necesitamos más mujeres liderando porque por más que ser mujer no asegure perspectiva de género necesitamos más mujeres liderando básicamente porque es más justo y porque necesitamos tener la misma igualdad de oportunidades y cuando hablo de igualdad de oportunidades una de las cosas que se piensan es bueno las mujeres liderando cómo debería ser un liderazgo de mujeres y se imaginan como una cosa así como un mundo perfecto un mundo ideal y el liderazgo de las mujeres también está muy marcado por estereotipos de género y mandatos porque como en el resto de la vida a las mujeres líderes se les exige ser perfectas seguramente han visto que cuando una mujer llega a una posición de poder le hacen un montón de críticas que a un varón no se las hacen el varón simplemente está liderando y se le pueden criticar algunas cosas pero la mujer de nuevo está como todo el tiempo validando que está ahí por una razón y siempre aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con temas de género entonces esta idea de liderazgo femenino a mí también muchas veces me hace mucho ruido porque corresponde a estereotipos de género y ha ido un montón de charlas de mujeres líderes en las que separan mujeres que responden a este estereotipo de lo que debería ser una mujer liderando porque de hecho si ustedes buscan en Google y después dan a la prueba liderazgo femenino les van a aparecer todas fotos así o sea que entendemos por una mujer líder y que entendemos por una mujer con poder y van a ver que es una mujer que responde a ciertos estereotipos de belleza que debería estar perfectamente maquillada y arreglada incluso en estos eventos que les comentaba de liderazgo femenino o de mujeres líderes y demás he escuchado charlas de mujeres que dicen bueno no yo tuve las mismas oportunidades a mí no me pasó eso que dicen que sucede eso no quiere decir que a las demás no les esté pasando por otro lado hay muchas cuestiones que tienen que ver con pensar que una mujer líder va a tener mayor sensibilidad para un montón de cuestiones y también de nuevo por ahí puedes ser una pésima líder una líder súper súper violenta y eso no tiene nada que ver con que ejerzas un liderazgo de mujer o no simplemente es un liderazgo de una persona y acá les muestro lo que lo que es para mí en la realidad ser una mujer líder esta es una captura de un chat mío con mi equipo en el que yo le estoy contando a mi equipo hace un día y medio que no me baño y estoy por entrar a la ducha mientras lloro entonces esto también es una mujer líder me gustaría que podamos pensar el liderazgo de las mujeres de muchas formas y salir de la idea de la mujer como una única forma un único ser como una única característica porque somos la mitad de la población mundial y somos las mujeres con distintas formas y está la que ejerce el liderazgo femenino o es la representación esa de la foto anterior pero al mismo tiempo hay un montón de mujeres líderes que estamos viviendo esto que estamos viviendo múltiples experiencias y que hoy estoy acá vestida me puse un labial pero la mayoría de mis días los paso con mi panzota de embarazada en pijama sin maquillaje despeinada y a veces digo no prendo la cámara y en realidad es porque estoy cómoda quiero estar cómoda y eso también es liderazgo femenino y eso también es una mujer con poder no hagamos que el poder sea representado por esas imágenes de estereotipos de género y las mujeres líderes necesitamos las mismas oportunidades y necesitamos las mismas oportunidades de cagarla porque tenemos que poder tener los mismos errores sin ser juzgadas y sin requerir esta cuestión de ser perfectas líderes perfectas creativas perfectas personas y demás podemos tener las mismas oportunidades de cagarla y de aprender en el camino y por último quería compartirles una pequeña experiencia personal que es que yo no sé cómo es vivir en un matriarcado sé vivir como les dije viví toda mi vida en un patriarcado pero sí sé cómo es trabajar con un equipo liderado por mujeres digamos liderado por mujeres en esta sociedad y liderado por mujeres con perspectiva de género que es lo que más me importa construir a mí o sea que podamos tener liderazgo sean de mujeres varones o de cualquier identidad de género que tenga perspectiva de género y que pueda ser un liderazgo empático y construir otras maneras de trabajar y acá les dejo un pequeño ejemplo de un rodaje de hermana que es mi agencia la que tenemos con mi socia que es Cintia la que está a la derecha de todo donde es una imagen que no se ve en el mundo de la publicidad directamente donde hay una clienta que es mujer hay una directora general creativa mujer hay un equipo de creativas mujeres hay una directora de estrategia mujer hay una directora de comercial mujer y estuvimos todas liderando ese proceso y lo que nos pasó fue que logramos un proceso muy hermoso porque cada vez que estamos trabajando con alguien nos pasa lo que no me pasó nunca nunca en ninguna agencia que es todas las personas de la cadena en algún momento alguien nos agradece por ser parte de ese proyecto y nos cuenta lo lindo que fue trabajar de esa manera y nosotras también incluimos a las mujeres del público en ese proceso y hablando de creatividad la importancia de incluir otras voces también en los procesos esta fue una campaña de cáncer de mama en la que también trabajamos con pacientes con expacientes y con médicas y con ONGs que trabajan la temática todas tuvieron voz en esta campaña y eso también fue una de las cosas que nos destacaron así que yo realmente no sé cómo vivir en un patriarcado pero sí me gustaría que este modelo de liderar con perspectiva de género sean mujeres o varones y acá muestro todas mujeres porque justamente tenemos que contrarrestar la otra imagen me encantaría que esto se pueda replicar en el mundo de la creatividad buenísimo gracias Melanie juego en estos cinco minutos finales que nos quedan trato de sintetizar algunas de las preguntas que llegaron y surgen preguntas relacionadas a cosas que ya venimos hablando que es me parece que a todos nos pasa como esta idea de imaginar mundos que hubiesen sido posibles si las cosas hubiesen sido de una manera diferente Melanie vos te preguntaste o si no te lo vamos a preguntar ahora ¿cómo sería el mundo de la comunicación marketing publicidad marcas si no hubiese sido tan patriarcal? o sea ¿hay algo que claramente vos sentís que hoy sería muy diferente? seguramente sería a mí no me gusta mucho pensar cómo hubiese sido porque no fue así no me gusta tanto hacer futurología como pasadología pero sí creo que sí probablemente hubiesen sido distintas las cosas porque digamos la representación de las mujeres en la publicidad tiene que ver justamente con una mirada que viene desde el deseo de lo masculino desde la mirada de los varones y acá veo que en el chat dicen como hablan esto de lo masculino y lo femenino ¿no? ¿de dónde vienen esas construcciones también? ¿de dónde surge lo que entendemos por femenino y dónde surge lo que entendemos por masculino? y cómo justamente se nos puso como en dos en dos extremos como si fuésemos opuestos o complementarios depende de lo que estemos hablando si estamos hablando de amor se busca que seamos complementarios si estamos hablando de oportunidades o de características justamente se separa a las personas ¿no? entonces es importante empezar a preguntarnos de dónde viene esto y creo que seguramente la mirada de la publicidad hubiese sido distinta porque no se hubiese cosificado a las mujeres de la forma en la que se cosificó y se violentó durante muchísimos años y sigue sucediendo ¿no? porque justamente eso tiene que ver con una visión masculina patriarcal del mundo y te sumo que creo no sé si compartís esto a veces yo siento que hay una mirada sobre la comunicación o sobre la publicidad medio que nos ningunean ahí me incluyo en ese mundo pero porque creo que no nos damos cuenta o no existe esa mirada de la importancia que tiene la comunicación de las marcas en un mundo capitalista y el poder que tienen lo que te digan las Coca-Colas los Nike entre otras ¿no? sí totalmente o sea pensemos que las personas ven publicidades desde que nacen hasta que mueren ¿no? esto es algo que lo digo en todas mis charlas y no me voy a cansar de decirlo así que si alguien ya estuvo en otra charla mía perdón por ser tan repetitiva pero me interesa mucho que entendamos eso ¿no? o sea el poder que tiene que tienen todas las imágenes y los mensajes que vemos en nuestro día a día porque cuando agarramos el celular entramos a cualquier red social tenemos publicidad cuando abrimos la compu cuando prendemos la radio hay publicidad la tele hay publicidad cuando caminamos por la calle hay publicidad entonces me parece que no hay que ningunear justamente la publicidad porque hasta las cosas más chiquitas incluso las personas que trabajan acá que nos están viendo trabajan haciendo cosas creativas y seguramente manejan sus redes sociales o manejan redes sociales de otras personas y entendamos que hasta un tweet o una fotito chiquita que estás poniendo en el día a día que a vos parece que no te representa nada y lo haces automáticamente es parte de esa comunicación que construye el día a día de cómo está representada esa sociedad entonces si en las comunicaciones solo vemos personas blancas personas delgadas personas de clase media alta personas de clase alta si solo vemos por ahí en la mayoría protagonistas varones o si estamos viendo personas realizadas realizando determinadas tareas específicamente en base a a su género ahí ya estamos construyendo y todas esas imágenes aportan y hasta ese tweet o esa foto chiquitita la ven cientos de personas entonces es muy importante también ser conscientes de eso de que hasta mismo en nuestras redes personales lo que estamos poniendo lo ven todas las personas que nos siguen o sea todo nuestro círculo y también somos influenciadores influenciadoras de nuestro entorno y además los esfuerzos hoy de las marcas y de la publicidad en general es pasar como desapercibido como si no fuese publicidad con lo cual por lo menos antes tenías claro que venía la tanda y era publicidad hoy ya ni siquiera tenés claro por dónde va así que es mucho más desafío Ricardo quería terminar con vos no te voy a poner en este que por lo que hablamos sé que tampoco te gusta imaginar mundos ucronías pero cómo es el mundo del arte o de la creatividad en los matriarcados o cómo sería si hubiese sido en nuestros últimos años de civilización occidental un mundo con mayor igualdad de género el rol del arte y la creatividad bueno te contesto esto y además te agrego otra cosa que tiene que ver con lo que estaba hablando Melani antes yo creo que he visto que el arte es malo de los hombres en las sociedades materiales hay muchos grupos de músicos básicamente que no vi que hubieran mujeres o sea estamos hablando de la sociedad vos lo repetimos de que las mujeres tienen todo el poder no hay un engaño pero además quería contarte una cosa que esto es como subirse a un auto que va a andar a 300 kilómetros por hora y mirar lo que uno tiene alrededor de una manera tranquila sin asustarse que es que tiene que ver con el tema de la reivindicación de la mujer en el matriarcado yo ya repetí cuáles son las características donde claramente la quemada es la mujer cuando llega el momento de la seducción donde se produce cierta intimidad entre los hombres y las mujeres la mujer cambia absolutamente de ruido la misma que te daba órdenes todo el día que te levantaba la voz que te decía lo que tenías que hacer la que si listabas ir a tomar algo tenés que pedirle plata porque los hombres no tienen plata en el bolsillo a ese nivel cuando llega el momento de la seducción que son unos bailecitos que ellos hacen a la noche entran mirando para abajo cantando bajito como se van bien vestiditas para ofrecerse al hombre como un objeto un objeto de seducción por eso digo piensen que se subieron a un auto que anda 300 metros por hora lo que saben hacer ellas es entrar y salir de ese rom sin quedar pegadas porque la misma mujer que antes te mandaba te gritaba que tiene todo el poder en sí entiende que para que se produzca el momento de la sexualidad de la seducción tiene que bajar unos unos pellaños porque si no para el hombre es muy difícil eso no significa que se vuelva una tontita a la que el hombre va a dominar sino que entra en un juego amoroso en una en una en un baile en donde cambia cada uno cambia su manera de presentarse y después vuelve a lo mismo de antes a lo que quiero lo que quiero llegar con este tema es que una cosa es la mujer cuando trabaja milita hace gimnasia se reúne con otros ayuda a los demás ese es un mundo y otro mundo es la relación con el hombre donde la sexualidad entre los humanos funciona de una manera determinada esto no significa que la mujer no puede invitar al hombre o decir todo eso ya estamos de acuerdo yo estoy contando lo que pasa en las ciudades más cercanas donde ellas tienen todo el poder cuando están paradas trabajando y haciendo eso funcionan de una manera en el momento de la seducción se ofrecen como objeto para el deseo del hombre se pitan se arreglan eso me refiero y no pasa nada a nadie se le ocurriría tener una actitud patriarcal con una mujer y funciona pero funciona fenómeno y cuando yo conté antes el tema de la sexualidad porque es una cosa muy presente todo el día están con ese tema que te quieren presentar algo que vienen y se besan que arreglan para la noche o sea es una cosa que funciona y también funciona la mujer liderando manejando mandando claramente sobre el hombre te hago dos preguntas cortitas que después les hacemos llegar el resto alguien preguntó ¿qué pasa con la homosexualidad en las sociedades matriarcales? bueno yo vi dos cosas hay una en México que se llama Cuchitán que es el Cuchitán de las mujeres México es una sociedad muy patriarcal pero en esta población que tienen ciertas particularidades la homosexualidad no solamente no es reprimida sino que está bien vista y pasa algo hay muy particular que es que hay algunos chicos de la familia nos crían como mujeres ¿verdad? por varias razones porque es el que va a cuidar a la madre y porque los homosexuales manejan una parte del aspecto productivo de esa sociedad que deja mucho dinero y ahí viene la pregunta porque si es una punta jodida porque uno dice si realmente este es válido que un padre o una madre cría a su hijo como homosexual lo primero que le diría es que no o que lo deje bueno pero no es que lo deje porque los crían como si yo lo viste de mujer hace un montón de cosas ¿no? pero cuando uno trata de justificar de por qué no por qué está malo que lo críen como homosexuales las únicas respuestas que uno tiene son las respuestas del prejuicio porque la naturaleza es un sexuel por el reto por el otro es muy difícil imaginarse una respuesta por fuera del prejuicio que las hay obviamente en la sociedad material calma pura que es la china no hay homosexuales acuérdense que esto pasa en china que es un país que ha tenido una política muy regresiva con los homosexuales hasta no hace mucho tiempo y además yo creo que el que nace homosexual nace homosexuales no hay mucha historia y yo creo que están los heterosexuales y los homosexuales que es una cosa histórica que ocurrió siempre de todas las civilizaciones de todo el mundo pero no hay y yo pregunté muchísimo sobre eso no puedo sacar sobre eso ninguna conclusión porque me parece que el término antinatural no me gusta pero que en todas sociedades en todas comunidades son homosexuales es la posición en que se ubica el hombre respecto de la sexualidad o la mujer respecto de la sexualidad y que es natural se la dice así bien bueno estamos ya sobre la hora no sé si quieren agregar algo en estos dos minutos que nos quedan Melanie o Ricardo o nos saludamos les agradecemos un montón quedó ahí en el medio cuento hasta tres dos uno estamos bien creo que disfruté un montón de la charla espero que el resto también súper agradecidos por este por este por este tiempo por este espacio por este lugar de 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 que